Iniciando bien la semana, Pau, primer encuentro de fe y cultura, diálogo de la paz y la reconciliación de México. Pues nos da en serio mucho gusto y me ven sonriendo porque estoy aquí con una personalidad, además de muy carismática, muy preparada, que nos viene a platicar sobre un tema que nos concierne a todos. Imagínense nada más, encuentro por la paz en México. ¿Quién no desea la paz, la estabilidad de esta gran nación? Y por eso me da muchísimo gusto dar la bienvenida al Padre Eduardo Corral que nos acompaña. Él pertenece a la Conferencia Episcopal Mexicana, pero además en el área de Cultura. ¡Qué maravilla! Bienvenido, Padre. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Gracias por recibirnos y gracias por permitirnos dar este mensaje. El 3 y 4 de octubre, ya miércoles y jueves, próximamente aquí en el CUC, en el Centro Universitario Cultural, en la calle de Deontología, llevaremos a cabo un primer ejercicio. Exactamente. Un primer ejercicio de encuentro, de diálogo y de escucha. Sí. Sobre uno de los temas que creemos todo mundo tiene que abrirse a él y todo mundo tiene que entrar en una corresponsabilidad sobre este tema que es el dolor y el sufrimiento de nuestro país. Cuando yo digo dolor y sufrimiento de nuestro país, no estoy hablando de algo abstracto, de algo ahí. No, estamos hablando del dolor. Así que lamentablemente no. Así es. El dolor y el sufrimiento de muchas personas. Nosotros como sociedad, nosotros como una nación, tenemos que responder y tenemos que buscar caminos. Y por eso hemos invitado a 20 intelectuales, 20 académicos de muy distintas áreas. Hay algunos que provienen de la UNAM, hay algunos que provienen de la UP, algunos otros que provienen del SIDE, algunos otros que ejercitan su oficio, su academia, desde cualquier ángulo. Sí, de hecho estaba viendo que entre las instituciones que participan en este primer encuentro que se da, además de una manera avalada por instituciones tan importantes, bueno, la UNAM, la Universidad Iberoamericana, obviamente la Conferencia Episcopal Mexicana, Instituto Nacional para las Bellas Artes, o sea, es un esfuerzo en el cual se están buscando, precisamente, ¿cómo se dice su nombre? Un encuentro para buscar soluciones comunes, esfuerzos comunes. ¿Cómo es esto? Esto surge de una iniciativa del Santo Padre, el Santo Padre Benedicto XVI, desde algún tiempo, desde que inició su pontificado prácticamente, nos ha llamado a establecer caminos de comunión. Y la comunión significa entrar a, pues ahora sí, ¿verdad?, analizar juntos esta realidad histórica que nos está tocando vivir. Así que, pues desde todas las instituciones, la Iglesia, en la cabeza, ha ido convocando, no con un ánimo de ser protagonista, sino con un ánimo de abrir este espacio entre iguales, entre creyentes, entre no creyentes, entre historiadores, entre sociólogos, entre académicos, entre todos. Un diálogo, Padre, un diálogo para escuchar y proponer. Pues ya lo saben, la próxima semana nos estaremos viendo ahí, al sur de la Ciudad de México. Así es. Padre, le agradezco mucho y tendremos que platicar otro día sobre este tema tan importante. Claro que sí, estamos a sus órdenes. Claro que sí, nos vamos al otro lado de la casa.